Muy buenos días animalitos de la creación, el día de hoy salimos de nuevo a Campeche porque nos recomendaron unos cenotes y vamos en camino, paramos en Champotón y nos recomendaron un sitio que se llama Taco Fish, que porque hay una cosa, miren esto, y un episodio más de gordos por el mundo, llevando al extremo los mariscos desayunando torta de camarón. Es la especialidad de la casa y creo que se llama torta champutón, algo así creo que sí, torta champutona, champú torta, champú torta, champú torta, champú torta, está hecho con un pan de huevo, tiene pescado con mayonesa, camarón empanizado y pico de gallo, la verdad es una bomba para desayunar pero se ve buena. Yo la verdad me urge probarla, permítame, permítame, me gusta, me gusta, me gusta, date, tú ponle la salsita que quieras porque vale la pena, gordos por el mundo está triunfando en Campeche, a ver, está champerrísima esta torta. Ahora sí viajeros, estamos llegando a Miguel, Colorado, este es un centro ecoturístico, aquí hay un par de cenotes donde se pueden ir a pasear, a hacer kayak, a hacer un poco de tirolesa y senderismo. Ahorita les cuento un poquito más, nada, vamos a conocer los que he visto fotos y se ven. Estos son los cenotes. Así es, bueno, este es un mapa de ubicación de lo que nosotros podemos ofrecerles a ustedes, es un recorrido que se da iniciando aquí donde estamos, este es el área donde estamos, subimos en lo que es la tirolesa, la tirolesa cuenta con dos cables, dos 40 metros de ida por dos 70 metros de retorno, después de eso vamos a pasar por los miradores haciendo un desvío a este cenote, este es el cenote de los patos, es solo para observar, no se puede accesar a lo que es el agua. Retornamos, pasamos de este lado y al final vamos a llegar aquí donde tenemos un área para nadar, kayak y tenemos un muelle también, el recorrido total es un kilómetro y medio. ¿Hay jaguares? No, aquí no tenemos, pero tenemos una reserva donde sí hay. Bueno, aquí hay nuestras víboras. Sí. ¿De cuáles? De todas un poco. Ay, no me asustes. También tenemos las buenas, que son las boas, las que se comen a las culebras venenosas. ¿Cuántos escalones son? Ay, de aquí a este, ya son 70. Ay, guau, qué bonito. ¿Estás listo para la aventura, Manu Manuski? Claro que sí, listísimo para volar. Ay, tirolesa. Y entonces desde aquí. Aquí vamos a empezar. ¿Quiere ir en la parte de adelante o en la parte de atrás? Eh, adelante. ¿Estás listo? Listo. Toda la gente siempre hace este recorrido. Claro. O sea, ¿la entrada incluye todas estas actividades? Todo, todo, todo. ¿Y si quieren volver a subir a la tirolesa? Pagan el extra y vuelven a subir otra vez. Ay, ¿cuánto cuesta el extra? 75 la mitad. Ah, ok. El mirador. El mirador. Guau, ve qué bonito. Se ve todo. ¿Y qué profundidad tiene el cenote? 22 metros. ¿22 metros? Ya contado, certificado. O sea, acá hay más cenotes. Así es. ¿Cuántos? Tenemos aproximadamente 41 cenotes, pero no todos son llamados cenotes. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Solo los que tienen agua son los cenotes. Los demás son secos y solo se les puede llamar como cuencas o cuevas. Llegamos al cenote de los patos. Qué chulada. Este no tiene espacio para que anden así. ¿Este es más profundo? Este no sabemos cuánto tiene, pero sí es un poco más profundo que el otro. Este no ha sido explorado. Ok. ¿Aquí no se puede nadar ni hacer nada? No, aquí no se puede nadar. Solo es... Solo es para mirar. Así es. Observar, conocer. Más que nada, contacto con la naturaleza. Miren nada más. Aquí sí me puedo quitar el tapabocas. Estoy lejos de todo el mundo. Vean nada más qué preciosura. Este es el cenote agua azul. Las hormigas. Aquí es donde pueden nadar, hacer kayak con cuidadito. Y se me ponen el chaleco salvavidas. Pero disfruten esta belleza. Obviamente, el cupo para venir ahora es limitado. Aquí les dejo todos los datos. Pero vamos a hacer que Beto vuele. Y entonces vamos a hacer una foto muy bonita. Si les vamos a mostrar del aire. La verdad está muy bonito este lugar. Ven, como pueden, ya no sé ni qué decir. Así que, Beto. ¡Vamos contigo, Beto! Bien, muchachos. Aquí los cuidan. Tienen salvavidas. Aquí les dan el servicio de la tirolesa y todo. ¿Qué hay aquí? ¿Todo está incluido en la entrada? Sí, tenemos. Está incluido la tirolesa, los callaques, los chalecos. Todo eso es en el paquete. ¿Cuánto tiene sin venir gente? Ya tiene ocho meses. No, 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 no. Seguido, me he buscado en la entrada de mi barca. Si me das, Peter. Si me das, Peter. El otro lado en el pueblo. Así que, es su lato de la animación. El colorado, ese campo. Y así, bueno, Dios, lo ponido. Le quichkele'nkashk y este me yahtikeya. ¿Qué dijo? Gracias por venir. Ajá. No, estamos dándole las gracias a todo el pueblo de Campeche y Miguel Colorado y los circunvecinos, ¿sí? Por ayudarnos y por venir a promocionar. Al decir, es que nosotros no tenemos la posibilidad para levantar sin la ayuda de ustedes los que nos promueven, el gobierno, ¿verdad? Que nos apoya, nos ayudan. Eso es lo que les traté de decir. Ah, buenísimo. Muchísimas gracias. Buscando sol, arena y mar, nos dirigimos a Sabancuy, a un pequeño hotelito y club de playa que nos recomendaron mucho. Llegó el momento, estoy hablando bajito, ando bien tranquilo. Llegó el momento de comer, gordos por el mundo. No me pasé más de gordos por el mundo, costero. Oigan, vamos a comer, estamos en un lugar que se llama La Playita, que ahorita les voy a mostrar un poco más porque la verdad está bien padre. Pero primero vamos a comer porque tenemos mucha hambre, porque toda esa caminata, el cenote y no sé qué, pues digamos quemamos calorías y nos dio hambre. Entonces tenemos unas empanadas de queso con camarón y tenemos una serie de ceviches, tres ceviches de camarón, uno mixto y uno de pescado que se ven muy buenos. Y yo soy bien fan de los ceviches. Entonces, a ver. ¿Ya acabaste de tomarle fotos a las quesadillas o como se llaman esto? Entonces, necesito empezar porque tengo mucha hambre. Les quiero dar un tip. La michelada. La michelada, les quedan muy buenas las micheladas. Aquí está la cocherita, es que quiero más salsa. La michelada y aquí está muy buena la michelada. Oigan, está bien chido este lugar. La comida la verdad estuvo bien buena. No sé qué me pasa que luego estoy muriendo de hambre y me atraganté. Estuvo buenísimo. Y chéjense, está padre este lugar. Es una especie como de club de playa slash hotelito. Tiene distintas opciones. Una de ellas es estas que son como unas tipis de madera frente al mar. Hay nada más tres y están bien a gusto. Y luego hay una especie de tubos en donde también se pueden quedar a dormir. Yo creo que los atardeceres aquí son muy espectaculares. El mar está, ahorita está medio alborotado. Pero pues este alboroto es la tranquilidad de muchos otros lugares. Y me gustó. La verdad está bien padre. El concepto está bien bonito. Y hay muchos lugares muy instagrameables. Y aquí voy a estar descansando, relajándome. Se nos nubló. Pero pues no pasa nada. Sí se va un poco el calor. Pero aún así se ve bastante bonito. Ay, qué deliciosura. Mira nada más, qué deliciosura. Nos vamos a quedar aquí descansando y gozando en la playita, viajeros. Me gustó mucho este lugar, eh. La verdad, yo no sé si es porque tenía tantos meses sin salir, pero a donde voy me encanta. Y me he acordado lo mucho que me gusta viajar. Sin embargo, no nos olvidemos, viajeros. Estamos en pandemia. Cuídense, cuídense, salir representa un riesgo. Y entonces, si ustedes quieren correr ese riesgo, asegúrense de que no hagan correr ese riesgo a alguien más. Usen el cubrebocas, distanciamiento social y cuídense mucho. Y nada, ha sido una friega campeche, pero una friega muy rica de esas que ya se extrañaban. Comenten todo lo que quieran y nos vemos en el próximo video. Bienvenidos a la hacienda Guayamón. Esta hacienda está llena de cuentos, de leyendas, de misticismo. Y una de estas leyendas tiene que ver con esta ceiba. Lleva el nombre de hospital, pero en realidad no funcionaba como conocemos los hospitales en la actualidad. De verdad es delicioso, que es el pibipollo. En la tienda en línea de Alan por el Mundo tenemos todo tipo de productos de viajeros para viajeros. Los enviamos hasta la puerta de tu casa. Gracias.